Comienza una nueva andadura, pero yo creo que lo positivo también, y hay que recordar el trabajo hecho, realizado con el Bicentenario, que desde luego nos da impulso para llegar con éxito a esta conmemoración del Bicentenario de la Casa de Contratación, que queremos todos los gaditanos conmemorar. Venimos de un trabajo complicado, de un trabajo duro, y queríamos de alguna manera darle otra naturaleza, pero siguiendo ese mismo ritmo de trabajo que la alcaldesa nos marcó desde el año 1999. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones para conmemorar ese Bicentenario, desde luego, en la mejor situación. Como activo a destacar, evidentemente, el trabajo realizado, pero no cabe duda, el componente humano que ha venido desempeñando lo que es la conmemoración del Bicentenario, nos va a dar un revulsivo más, si bien con otro proyecto, que es el Bicentenario, la Casa de la Contratación, pero, desde luego, yo creo que el gaditano podrá estar satisfecho en el 2017 de que las cosas en Cádiz, cuando se proponen y se gestionan bien, evidentemente, dan buen resultado. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, evidentemente, el trienio liberal ya nos vamos a 1920, pero, sin duda alguna, yo creo que esto puede ser un trampolín, desde luego, para el año 20, y para no dejar, desde luego, como yo había comentado, pues, el conmemorar, celebrar distintas efemérides que yo creo que la historia de Cádiz, evidentemente, tiene, y yo creo que es un compromiso y una obligación por parte de las Administraciones el volver a poner en valor, pues, toda la historia, el gran bagaje que tiene la propia ciudad de Cádiz. Gracias. Gracias.